Así es, buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute y a nuestros televidentes. Lamentablemente, pues, tener que dar a conocer estas cifras. Y es que desde el primero de enero del 2023, como usted lo menciona, al cierre, al día de ayer, la Interpol reporta 100 menores desaparecidos de nacionalidad hondureña, entre ellos niños de un año, niños menores de un año y hasta menores de 16, 17 años. Don Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, ¿cómo se percibe esta situación? ¿Y cómo ha sido el trabajo por parte del Estado para prevenir la misma? Buenos días, Isaac, licenciado Matute, pueblo hondureño. Bueno, es que esta es una problemática muy sentida a nivel de la sociedad. Esto es una situación que estamos conociendo, que en la página de Interpol, 100 menores de edad han sido prohibidos de su libertad y no sabemos ni por quiénes. Estos son los que han sido reportados y que están en la página de Interpol. Y aquellos que en aquellos pueblos donde no sabemos absolutamente nada, inclusive aquí en Tegucigalpa, inclusive en San Pedro Sula, La Ceiba, etcétera, Colón o Lancho. Y han pasado. Ahí seguimos viendo en las redes sociales que se desapareció la niña de 10, 11, 9 años, etcétera. Imagínense, no, Pérez, un menor de edad que no sabemos a dónde está. Ahora, siento que aquí la mesa por los derechos de los niños debe funcionar para poder ver qué se aporta desde sociedad civil, desde las organizaciones que defienden los derechos de los niños y las niñas, desde el Estado mismo, para ver cómo logramos articular esfuerzos entre todos y lograr saber algo de estos 100. Pero estos solo son 100 de este año, y los del año pasado y los del año antepasado. Hugo, precisamente en los últimos días se han reportado alrededor de 10 menores desaparecidos, por eso abordamos esta problemática. Aparte del trabajo que se tiene que hacer por sociedad civil, ¿cuál sería la estrategia más directa para prevenir este flagelo? En este momento creo que la familia. Nuestros hijos no los dejemos ir muy largo, ni les demos espacio de que estén fuera del alcance, de la vista de nosotros, porque serán una presa fácil de cualquier situación, de privación de su libertad. Y imagínense, ahorita podemos estar preguntando dónde estará el niño Sarita, Miguel, Toño, dónde estarán, qué sentirá cada una de las familias en ese seno familiar, cómo se sentirán al ver en la página de Interpol el nombre y la fotografía de su menor hijo. Muchísimas gracias a don Hugo Maldonado, presidente del COE, en torno a esta situación, y ya ha hablado del involucramiento que debe tener la sociedad civil, tanto como la familia, para evitar este tipo de situaciones. El licenciado Ramón Matilde, si no hay consultas, yo retorno con usted a los estudios.